Muy buenas tardes, qué bendición poder compartir con ustedes un programa más de Transformadas. Transformadas es un espacio de CBI en casa, hace parte de la programación de CBI en casa y es un espacio para ti mujer, un espacio para ser fortalecida, edificada, para ayudarte a crecer, para que tengas herramientas y las puedas aplicar a cualquier área de tu vida, para que seas bendecida a través de la palabra y a través de cada enseñanza que Dios tiene para ti. Y en esta tarde quiero saludar a todas aquellas hermosas mujeres que se están conectando a través de las diferentes plataformas, a través de YouTube, de Instagram o de Facebook Live. Bienvenidas, gracias por estar en sintonía. También quiero animarte a que todos los que tomes ese link y lo compartas. Tómalo, cópialo, envíalo a las diferentes amigas, los diferentes chats de WhatsApp, los grupos de WhatsApp. O si estás en Facebook, toma ese compartir y compártelo que muchas personas serán bendecidas a través de este programa. Muchas mujeres serán bendecidas a través de este programa. Bien, y sin más preámbulos vamos a entrar en el tema. El martes tocamos un tema que se llama Amistades con Propósito, pero por causa de la mala conexión no se escuchó bien. Algunas de ustedes me escribieron, me dijeron que la señal no era muy buena, que se entrecortaba, que no se escuchó bien la enseñanza. Y por eso hoy vamos a recapitular esa enseñanza y vamos a ampliar esa enseñanza para que tú la puedas disfrutar, para que tú la puedas asimilar, para que tú la puedas tomar y aplicar a tu vida y puedas tener amistades con propósito. Bien, y estuvimos preguntando el martes y quiero retomar esa pregunta. Es cuál es esa amiga, cómo se llama esa amiga o quién es esa amiga que dejó una marca imborrable, que dejó una huella en tu corazón porque estuvo allí en momentos difíciles o porque estuvo allí en momentos difíciles o porque estuvo allí de pronto dándote ánimo en un momento en donde te sentías desanimada o porque pudiste compartir con ellas tus cosas más íntimas, tus secretos más íntimos o tus batallas o tus luchas más íntimas. Quiero que me cuentes quién es esa buena amiga que tú recuerdas con cariño y por qué la recuerdas de esa forma. Sabes, en mi caso tengo dos amigas, una de mi adolescencia, una muy buena amiga, amiga del colegio, la recuerdo con mucho cariño, fue muy especial, éramos muy unidas, estudiábamos y de verdad que fue de esas amigas que marcaron la vida y el corazón porque brindó su amistad, porque brindó la confianza, porque brindó esa lealtad y la recuerdo con muchísimo cariño. Y otra amiga que recuerdo con mucho cariño es una amiga de universidad. Ella me compartió de Cristo, hoy tengo vida eterna, hoy soy una nueva criatura, gracias a esa amiga especial. Así que quiero que me compartas cuál es esa amistad, cuál es esa amiga que tú con tanto cariño recuerdas, porque dejó una huella imborrable en tu mente y en tu corazón. Ahí quiero que lo escribas en el chat para poder compartir más adelante. Y hoy vamos a hablar de amistades con propósito. Y seguramente tú tienes bastantes amistades, seguramente eres una mujer extrovertida, eres una mujer que le gusta socializar y seguramente que tienes bastantes amistades. Amistades de hace mucho tiempo, otras de menos tiempo, pero seguramente que estás rodeada de muchos amigos. Y de pronto tú eres introvertida, de pronto eres el caso contrario, de pronto eres introvertida, no eres muy social, pero también tienes amigos, amigos que amas, amigos que aprecias, amistades que son importantes para ti. Y seguramente también estas amistades pueden tener mucho tiempo o poco tiempo, pero lo que sí tenemos que tener claro es que podemos tener muchas amistades, pero las amistades que trascienden, las amistades con propósito, son aquellas que tienen la capacidad de transformarte. Son aquellas que tienen la capacidad de cambiar tu manera de pensar, tus actitudes, pero para bien. Uno de los propósitos que debe cumplir una buena amistad es la transformación de nuestras vidas, pero para bien. Es decir, para hacernos una mejor persona, una amistad que trasciende, una amistad que influencia para bien, una amistad que deja una enseñanza, que deja un legado en nuestro corazón, ¿sabes? Es una amistad que tiene propósito en nuestras vidas. Les decía que uno de los propósitos que debe cumplir una buena amistad es la transformación de nuestras vidas y nuestros corazones para bien. Es decir, son esas amistades que nos aconsejan sabiamente, son esas amistades que nos muestran el buen camino, son esas amistades que nos guían por senderos de bendición. Esas son las amistades que tienen propósito, pero quiero compartir con ustedes unas características de amistades con propósitos. ¿Qué hace una amistad con propósito en nuestras vidas? Y lo primero que hace una amistad con propósito en nuestra vida es que nos ayuda a disfrutar por completo a Dios. Nos ayuda a disfrutar por completo a Dios. Las cosas se disfrutan mejor cuando estamos en compañía. Seguramente te gusta tomarte un café, lo disfrutas tomártelo sola, de pronto sales al balcón, en la sala de tu casa, de pronto en tu habitación. Te gusta tomarte un café allí sentada, meditando y disfrutas ese tiempo de soledad. Pero cuando sales a tomarte un café con una amiga o con varias amigas, disfrutas más ese café. También seguramente te gusta ver una película, te gusta sentarte a verla, la disfrutas viéndola sola. Pero cuando tienes amigas o cuando vas con amigas o cuando tienes una amistad muy especial y vas con ella a verte la película, la disfrutas más. No sé cuántas de ustedes le han dicho a las amigas o le han dicho a sus amistades, tienes que verte o tenemos que ir a vernos esta película o tenemos que ir a cenar a este nuevo restaurante. Creo que algunas de ustedes, muchas de ustedes han expresado o han emitido estas expresiones. Tenemos que ir allí, tenemos que visitar este lugar y involucramos esas amistades porque disfrutamos las cosas cuando las hacemos en comunidad. Las cosas se disfrutan mejor cuando estamos en comunidad y necesitamos aprender a disfrutar, a disfrutar esos tiempos que Dios nos permite tener en comunidad. Por eso es que cuando vamos a las células, cuando ahora mismo por causa de la pandemia no nos podemos ver físicamente, pero por eso es que cuando de pronto nos conectamos por Zoom o por otra plataforma y compartimos con esas amistades, ese tiempo especial lo disfrutamos. No sé cuántas de ustedes lo disfrutan, pero disfrutamos esos tiempos con esas amistades. Pero de todas las cosas que tenemos para disfrutar, lo mejor que tenemos para disfrutar es la compañía de nuestro Señor. Debemos disfrutar la amistad que tenemos con Jesús. La palabra dice que Él ya no nos llamará más siervos, sino nos llamará amigos. Y si queremos disfrutar a Dios, primero tenemos que aprender a disfrutar la presencia de Dios, a disfrutar la amistad que tienes con el Señor. Fuimos creadas para disfrutarlo a Él y centrar nuestras vidas alrededor de Él. Fuimos creadas para disfrutarlo a Él y centrar nuestras vidas en Él. Cuando hacemos esto, cuando esta es nuestra prioridad, primero una amistad con Dios, cuando disfrutamos el tiempo de intimidad con Él, cuando disfrutamos su amistad, cuando tenemos esas conversaciones amenas con el Señor, cuando te tomas un café con el Señor, entonces cuando lo haces a Él, el centro de toda tu vida, entonces comienzas a disfrutar mejor a tus amigos, comienzas a disfrutar mejor a esas amistades que Dios te ha regalado con un propósito. Lo segundo, que hace una amistad con propósito, es que nos expone al pecado que nos mantiene lejos de Dios. A nadie le gusta que le digan lo que está haciendo mal. ¿Te gusta? ¿Te gusta que un amigo te diga, mira, lo que estás haciendo es incorrecto? ¿Te gusta que una amiga te diga, mira, esa actitud que tienes con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, perdón, no es la correcta? No, a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan que estamos equivocados o que no estamos haciendo las cosas bien o que estamos de pronto atrapadas en un pecado. El pecado nos engaña, la palabra dice que engañoso y perverso es el corazón del hombre, engañoso y perverso. El pecado oscurece, oscurece nuestro entendimiento, nos hace un poco tontos y no nos permite ver aquello que hay dentro de nuestro corazón que debe ser transformado. Es por eso que necesitamos desesperadamente amistades que nos señalen nuestro pecado, que nos ayuden a ver nuestras actitudes pecaminosas, que tengan la honestidad para ayudarnos a entender que hay áreas de nuestro corazón que no están alineadas a la voluntad de Dios. Amistades que sean honestos con nosotros, nos gustan amistades o queremos a veces amistades que nos digan que todo está bien, que nos aplaudan, que estén de acuerdo con nosotros. Eso nos gusta un poquito más, pero necesitamos las verdaderas amistades con propósito. Son aquellas que nos hacen ver ese punto negro, ese punto ciego, ese punto ciego que tú no alcanzas a ver. Y yo no sé si tú tienes una amiga que te ha hecho ver ese punto ciego, que te ha ayudado a ver esa mala actitud, que te ha ayudado a ver ese pecado, que te ha exhortado, que te ha animado a que tú cambies una actitud que te está haciendo daño y que le está haciendo daño a tu familia o a ti misma. Y de pronto tú estás resentida, estás dolida o estás enojada con esa amiga porque te dijo que había una actitud que debías cambiar. Si este es tu caso, si estás enojada con esa amiga, sabes, yo quiero invitarte a que tú puedas reconciliarte con ella, que después que termine este programa tú puedas llamarle o chatearle, decirle, amiga, perdóname, me enojé contigo, pero tú estabas siendo un instrumento de Dios para bendecir mi vida. Porque las amistades que nos muestran, las amistades que nos ayudan a ver nuestro pecado, que nos ayudan a ver aquellas áreas que están de pronto desajustadas o no alineadas a la voluntad de Dios, son una gran bendición. Esas amistades que nos dicen acerca de la verdad que hay dentro de nosotros son una gran bendición y tienes que cuidarlas, tienes que valorarlas y tienes que bendecirlas. Muchas veces la verdad incomoda, la verdad muchas veces nos incomoda, pero debemos darle la bienvenida a esa gracia que nos incomoda y que nos hace libres de todo pecado y de toda maldad de nuestro corazón. Es una función de la comunidad que pocas personas quieren tener. Es una función que hace el cuerpo de Cristo, que nos permite ayudarnos a ver esos puntos ciegos, pero que pocos quieren tener, pocos quieren que sean, pocos quieren ser incomodados por esa función del cuerpo de Cristo o de la comunidad. Bendigamos a esas amigas que nos han hecho ver esos puntos ciegos. Bendice hoy, escribe ahí en el chat, te bendigo amiga, si tú has tenido una amiga que te ha hecho ver esos puntos ciegos, bendícela a través de este chat, honrala y bendícela. La tercera, o el tercer beneficio de una amistad con propósito es que no se estimulan a obedecer a Dios. Dice Hebreos capítulo 3, versículo 13, dice antes exhortaos, anímense, la palabra exhortación es anímense y otra versión dice anímense. La versión reina valera dice antes exhortaos, otra versión dice antes anímense los unos a los otros cada día, mientras todavía se dice hoy, no sea que alguno de vosotros sea endurecido por el engaño del pecado, el pecado nos endurece, el pecado endurece y cauteriza la conciencia, endurece el corazón y cauteriza la conciencia. Y dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y consideremos como estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Dice, así como necesitamos a alguien que nos haga ver que estamos en desobediencia, necesitamos a una amistad o a una amiga que nos ayude a obedecer la palabra de Dios, que nos anime, que nos haga barra, que nos diga, bien amiga, si te cuesta obedecer, te cuesta perdonar, pero perdona, recuerda que el perdón es una gran bendición, te cuesta de pronto obedecer ese principio del honrar a Dios con tus bienes, con tus ofrendas, pero tu amiga te dice, amiga, si tú honras a Dios vas a ser bendecida, necesitamos una amistad que nos haga barra, que nos aplauda cuando obedecemos. Y eso es lo que dice Hebreos capítulo 10, versículo 24, y consideremos como estimularnos los unos a los otros, al amor y a las buenas obras. Así que necesitamos amistades que nos animen, que nos ayuden, que nos den aliento para poder obedecer a Dios, a obedecer a su palabra, estimularnos a la obediencia. Eso es una bendición cuando tenemos amigas que nos ayudan a obedecer la palabra de Dios. Y el cuarto beneficio de una amistad con propósito es que nos llevan a Dios. Una amistad con propósito te lleva a conocer a Dios, o te lleva a conocer más a Dios, porque de pronto ya conoces al Dios Salvador, de pronto ya conoces a Jesús el Salvador, pero de pronto necesitas conocer a Dios profundamente. Y las amistades con propósitos te llevan a conocer más a Dios. Y sabes, es importante, es importante que nosotros podamos cultivar esas amistades que nos están animando cada día a profundizar en el conocimiento de Dios. Caminar en este mundo manchado por el pecado y con esta naturaleza pecaminosa no es fácil. No es fácil caminar en santidad, caminar en esas buenas obras que el Señor predestinó para nosotros, en este mundo manchado, en este mundo manchado por el pecado, en este mundo influenciado por Satanás, y en este mundo, perdón, con esta naturaleza carnal que tiene tendencia a pecar. Caminar en este mundo influenciado por el pecado, solos no es fácil, no es fácil. La palabra dice que nosotros hacemos parte del cuerpo de Cristo. Dios no nos dejó solos, nos dejó en comunidad. Vemos a la iglesia naciente en comunidad, dice, y habitaban juntos. Ellos estaban en casa, oraban, leían las palabras, se animaban. Juntos estaban ellos. ¿Para qué? Porque juntos vencemos más el pecado. Juntos vamos a animarnos a conocer más a Dios. Y les decía que caminar en este mundo impregnado de maldad y con esta naturaleza pecaminosa no es sano, no es fácil cuando lo hacemos solas. No es fácil cuando lo hacemos solas. Solas nos podemos cargar con el peso del pecado. Solas nos podemos desanimar, desalentar, nos podemos abatir por causa del pecado. Necesitamos que otros creyentes nos ministren, necesitamos que otros creyentes nos hablen de la palabra, nos animen para llevarnos a Dios cuando estamos demasiado débiles. Tú necesitas a una amiga que tenga fe, a una amiga que te ayude a caminar en la fe, que te ayude a caminar en la verdad, cuando te sientes desanimada, cuando te sientes debilitada por el pecado. Necesitas una amiga que te levante, una amiga que te fortalezca, una amiga que te exhorte a caminar en la verdad del Señor. Y sabes, aquí hay una manera como los amigos nos pueden llevar más a Dios. Hay tres maneras como un amigo con propósito, una amistad con propósito, nos puede ayudar a conocer más a Dios. Uno, con la confesión y la oración. La palabra dice en Santiago, dice, por lo tanto confesados vuestros pecados unos a otros, llorar unos por otros para que seáis sanados. Cuando nosotros confesamos el pecado a Dios, la palabra dice que nos perdona, dice que él limpia toda nuestra maldad. Pero cuando confesamos nuestros pecados unos a otros, dice que entonces seremos sanados. Cuando nos confesamos unos a otros nuestros pecados, sentimos que el peso del pecado en nuestra vida es quitado. Sentimos que ese peso del pecado es quitado. Y experimentamos ese abrazo de misericordia, ese abrazo de la gracia perdonadora de Dios. Otra cosa que hace un amigo que nos lleva a conocer más a Dios, es que nos ayuda a soportar las cargas. La palabra dice que soportando las cargas los unos a los otros. Pero hay que tener cuidado con esto. Porque la palabra también dice que vengan a él, que vengan a Jesús, los que están cargados y los que están agobiados. Si bien es importante que nos ayudemos a soportar las cargas, también es muy importante que tengamos claro que primero debemos ir al Señor. Y si tú sientes que necesitas ir primero donde una amiga a contarle tus problemas para enfrentar tus dificultades, antes que a Dios, cuidado porque puedes estar entrando en una dependencia emocional. Si sientes que no puedes manejar las pruebas o dificultades sin procesarlas con tu amiga, entonces es muy probable que estés dependiendo emocionalmente de esa amistad de una forma no sana. O sea, que nosotros necesitamos poder ayudarnos a cargar las cargas las unas a las otras. Eso es bueno, saludable. Pero si sientes que no puedes manejar las pruebas o dificultades sin procesarlas con tu amiga, es decir, sin ir a Dios primero y después como complemento, es ir a donde tu amiga, entonces ten cuidado porque puedes estar haciendo una dependencia emocional. Recuerda que en la presencia de Dios tú tienes descanso. Recuerda que cuando llevas las cargas al Señor, dice la palabra que su yugo es fácil y ligero. Recuerda que Él es tu pronto auxilio en medio de las tribulaciones y Él es tu refugio. Torre fuerte es el nombre del Señor. Cuando corremos a Él, entonces tenemos paz, tenemos gozo, tenemos esperanza en medio de la angustia. Y lo último, un amigo con propósito que nos lleva a Dios intercede por nosotros. Un amigo con propósito se preocupa por tus necesidades y ora por ti. En Marcos capítulo 2 del 3 al 5 encontramos a unos hombres que llevaron a un paralítico a la presencia. Lo cargaron y llevaron a un paralítico a la presencia de Jesús para que fuera sanado. Eso es lo que hacemos cuando intercedemos. Cuando oramos por nuestras amistades, cuando oramos los unos por los otros, entonces le pedimos al Señor que haga grandes cosas con esa persona. Que cambie, que transforme, que liberte, que sane, que restaure la vida de esa amistad o la vida de esa amiga. Así que tienes que tener claro estos cuatro aspectos para que tú tengas amistades con propósito. Amistades que Dios va a usar para llevarte a un nuevo nivel. Que Dios va a usar para ayudarte a crecer en la fe. Que Dios va a usar para ayudarte a crecer de gloria en gloria, como dice la palabra, que iremos de gloria en gloria y de victoria en victoria. Que seremos como la luz de la aurora que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Si tú tienes hoy una amiga que quieres bendecir, vamos a orar por esa amiga. Pero también vamos a orar por nosotros, para que también nosotros seamos amistades con propósito en la vida de otras personas. Padre, en el nombre de Jesús, yo presento a toda mujer que se ha conectado a esta hora. Tú la conoces, tú le sabes el nombre, Señor. Conoce su levantar y su sentar. Cada detalle de ellas las conoces. Eres su amigo fiel, Señor. Hoy recuérdales que tú eres su amigo fiel. Pero recuerda que tú has puesto alrededor de ellas también amistades con propósitos. Amistades que les ayudarán a cumplir el propósito divino. Amistades que les ayudará a crecer en la gracia, crecer en el conocimiento de tu palabra, Señor. Hoy bendecimos cada amistad que nos ha llevado y nos ha ayudado a cumplir el propósito. Pero también ayúdanos a ser instrumentos de bendición para otros, Señor. Que nosotros también podamos cumplir un propósito en la vida de esas amigas que tú pones a nuestro alrededor. Gracias, Jesús. Yo bendigo a cada mujer que se conecta ahora en el nombre poderoso de Jesús. Bien, quiero darte las gracias por estar conectada. Pero también quiero bendecir y saludar a todas aquellas mujeres que se conectan por primera vez. Si es tu primera vez y quieres crecer y quieres personas que te rodeen, que te ayuden a crecer, que te animen a obedecer a Dios y a su palabra. Sabes, nosotros nos hemos preparado y tenemos mentores para ayudarte a crecer. Ahí está saliendo un link que dice nuevos amigos. Ese link puedes ahí darle clic y también puedes llenar todos tus datos que te estaremos contactando. Recuerde que también puedes ir a la página www.cbint.org y ahí poder ver todos los contenidos que tenemos de CBI en Casa, nuestra palabra devocional y también puedes ir al link de donaciones y bendecir este ministerio con una semilla. Cuando tú siembras en el reino, ayudas a extender el reino en el corazón de muchas personas. Y cada semilla que plantas dará mucho fruto. Así que yo bendigo cada semilla que tú has plantado y te doy gracias por ser instrumento de bendición en el reino. Y para terminar, un consejo final. ¿Cuántas mujeres les gusta quitarse las ojeras o las bolsitas que nos salen aquí debajo de los ojos cuando de pronto estamos muy cansadas o hemos dormido demasiado? Bueno, hoy les traigo una mascarilla para quitar estas bolsitas y para poder quitar las ojeras. Es una muy receta, muy fácil. Es una mascarilla muy fácil que tú la puedes hacer en cualquier momento. Es de pepino y miel. ¿Qué vas a hacer? Vas a coger un pepino, lo vas a pelar, lo vas a lavar, lo vas a meter a la licuadora y le vas a echar una cucharada de miel. ¿Qué va a hacer esta mascarilla? Esta mascarilla te ayuda a descansar la zona de los ojos, a calmarla, a refrescarla y estimula la regeneración en la piel. ¿Por qué la regenera? Por la gran cantidad de vitaminas que tienen sus ingredientes. Entonces tomas ese pepino, tomas esa miel, lo licuas y la pones en la parte de alrededor del ojo, la dejas 20 minutos, después enjuagas y lo haces así por varios días y vas a ver el cambio que va a tener tu piel. Dios te bendiga, Dios te guarde, comparte este link con alguna amiga, si te gustó dale me gusta, pero también déjame los comentarios ahí en la caja de comentarios que yo voy a leer tus comentarios. Quédate conectada con CBI en casa, recuerda a las 6 de la tarde, directo al corazón y a las 7 de la noche, 777. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias.